El 16 de diciembre se conmemora el Día de la Lectura y en Coín se celebró de la mejor manera posible, con una presentación literaria. La última novela de la autora local, María González, que lleva por título Mi secreto es mi condena, tuvo su puesta de largo ayer en el convento de Santa María. Se trata del sexto libro publicado por esta escritora autodidacta que llevaba tres años trabajando en esta historia. No es que yo he hecho una tesis sobre la violencia de género, pero hay una parte del libro que también marca mucho la violencia psicológica que la someten a esta mujer, a pesar de ser abogada y que puede hacer lo que quiera, que es una mujer brillante, pero está ahí en un bucle metida sin saber salir. Hasta que llega este momento han pasado tres años, desde que yo lo escribí, tres para cuatro años. Yo lo escribí en el 2011. También reflejo en una novela contemporánea, también recojo pasajes que sucedieron políticamente en el 2011. Pero vamos, yo no me centro en la política como en sí, sino de hechos que fueron sucediendo como el 15M o cosas así, que eran ese año cuando estaba todo eso sucediendo. Y ella, pues sí, no quiere analizarlo, aunque sea abogada, no le interesa analizar eso como abogada. Solamente era un acto en la sociedad que estuvo muy marcado. Y ella lo va preguntando qué sucede, qué tal, pero cosas así, pero es una novela contemporánea, pero la política no me centro. Además de presentar el libro, que en esta ocasión ha editado la propia María, la autora colabora con las asociaciones locales que trabajan por la igualdad de género en nuestro municipio. Una parte de las ventas de la novela irá destinada a Amatista y a Mijesur. Desde ambos colectivos se agradeció este gesto. Verdaderamente tiene un mérito tremendo. Yo la admiro porque tener tan claro que ella es una escritora y que está escribiendo unos libros estupendos, que en poco tiempo ya lleva el sexto libro, una persona que ha estado en el campo, porque es que tiene muchísimo mérito. Yo la admiro de verdad. Y bueno, aquí estamos para hacerle su presentación de este libro, que yo lo he leído ya. Y el libro, la verdad, es que te engancha mucho. A mí me ha enganchado. Te habla de violencia de género, te habla de la familia, te habla del amor. En fin, es una novela muy completa. Es una novela fantástica. Yo creo que además es un regalo también fantástico para estas Navidades. Y estamos muy agradecidos a María por este gesto solidario con ambas asociaciones. Y sobre todo porque es un libro escrito con el corazón, con mucho sentimiento. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Coín se congratularon de poder celebrar el Día de la Lectura con un acto en el que una autora local presenta su nuevo trabajo y se quiso reconocer el enorme mérito de María González y su esfuerzo por seguir aprendiendo y mejorando. Nos sentimos desde la Consejería orgullosos de ello, porque es una mujer muy prolífica. No, 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 no damos casi. Es que en cuestión de, no sé si son tres, dos, tres años, publicar seis libros es un gran mérito, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy poquito tiempo que empezó a escribir. Así es que felicitarnos desde aquí, felicitarla a ella y agradecer su entusiasmo por la vida, su entusiasmo por la escritura y animarla para que continúe esta senda que ha emprendido, porque a ella le dará satisfacción, pero yo creo que también sirve de ejemplo para muchas personas de su edad, mujeres y hombres también, que bueno, que ya ha cumplido unos añitos, a lo mejor no encuentran o piensan que ya a una determinada edad no hay que emprender grandes aventuras y realmente ya nos da una lección de vida. Pero la lectura es un hábito que hay que inculcar desde pequeños y por ello 300 escolares han pasado por un cuentacuentos muy especial, el que ha traído hasta Coín a todo un clásico de la literatura española. Platero, el burrito del Nobel español Juan Ramón Jiménez, que este año ha cumplido un siglo, ha sido adaptado por la compañía Cientacuentos Cuentapiés para dar a conocer la obra del autor de Moguer a los más pequeños. Platero y yo es una obra que creemos que aunque se le vende mucho al público infantil, en realidad es mucho más para público adulta, es a las muertes de niños, un adulto siempre le puede encontrar mucha más sensibilidad a esa historia de lo que le encuentra un crío o una cría. Y la verdad que nos estamos encontrando con la sorpresa, además, si me lo permitís, os voy a enseñar a nuestro pequeño Platero, porque además a ellos y a ellas le presentamos a Platero mientras mi compañera Natalia va leyendo el primer capítulo tal y como lo narró y lo describió Juan Ramón Jiménez, pues nosotros le vamos dando viditas a este pequeño Platero que te sonríe, que se come y mordisquea las flores y que hace todo lo que Juan Ramón Jiménez habló de él. Normal, porque este año Platero...